Te tocó a ti por ya era hora que seas abuelo, ya era hora que seas abuelito. ¿Te parece? Quiero mostrarte algo, con mucho cariño. Muéstramelo todo. No, eso no te voy a mostrar, te voy a mostrar otra cosa que tú también casera casero vas a ver en la tele. Tú cállate, cariño. ¿Qué tal? ¿En qué estamos? ¿Cuál es el punto de interés exacto? ¿Qué tal? Y creo que es un poco distinto, lo he visto como más, puede decir que una forma nueva de verlo, todavía un poco más contemplativo, si es que se puede decir así. Conversamos con Sebastián Salazar Núñez, quien radica en Alemania desde hace un tiempo junto a su pareja y destacó los momentos vividos en familia al lado de su padre, su madre y sus suegros. Yo me imagino que también para él es lo nuevo, su primer nieto como tío, entonces deben ser emociones que la verdad, él no sabía que tenía o no tenía y además al fin y al cabo se ha pegado un salto bien largo, ¿cierto? Pero está por acá para venir solo a visitarlo, a conocerlo. Si a la mamá se parece, viene creo yo, o de lo que he escuchado, de lo que he visto, a mí también me parece como que la zona de acá es un poco parecida a la língua. Pero fuera de ganas parece el mismo, o sea, no tiene su propia historia, no tiene su propia historia, no tiene su propia historia, y parece una combinación bien mezclada, o sea, un chocolate. No, 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 creo que no tiene el sello de los Salazar, ¿no? Bueno, hasta ahora no es algo que se vea claramente, pero esas cosas siempre pueden cambiar. Sí, me pueden cambiar. Pero sí, de hecho, no como algunos hemos tenido el sello. Mateito está a punto de cumplir un mes de nacido. Les ha cambiado la vida por completo a sus padres, pero están muy felices con todo lo que están viviendo. El tema horario ha cambiado drásticamente, pero eso creo que es algo que todos los que son padres comparten, sobre todo al inicio. Y en todos los momentos, bastante feliz, bastante contento con todo lo que ha pasado, con su nacimiento, año justo el 25 de diciembre, es una gran Navidad para todos. Lisa, su esposa, quien conoce desde el colegio, y años después se reencontraron para formar una linda familia, está muy feliz. Muy bien, ella muy contenta, por suerte, se le da muy bien ser mamá, entonces yo tengo mucha suerte en ese aspecto, y creo que mi hijo también, así que estamos con mucha, mucha suerte en ese caso, ¿no? El comunicador no quiso terminar la entrevista sin antes enviarle un sentido mensaje a nuestra querida conductora Rebeca Escribens. Muchas gracias por la entrevista, saludo siempre a Rebeca, siempre, me acuerdo desde la primera vez, creo que cuando una vez fui a un casting allá en Canal N por el 2015, es importante mandarle a ella el saludo, y también aprovechar, ¿no? Para dar el saludo a mi papá, a mi papá, a mi mamá, nuevos abuelos. Sebas, te mando un beso, ¿cómo no voy a recordar? Es sentada por acá en unas piernas de futbolista, el totorrete bien parado, y yo digo, ¿qué es esto? ¿qué es por acá? Muere nada del papá, bueno, la naricita sí, pero Federico, pues, flaquito, flaquito. Pero bueno, Sebas, escúchame, tú no eres la noticia, la noticia es tu hijo, y quiero preguntarle a tu padre, Fede, ¿qué cosa ha despertado? No, la noticia es el nieto. ¿El nieto, pues? Claro, una situación diferente. ¿Qué es Echente? ¿Qué es Echente? No, es una alegría total, y con la gran ventaja de no tener la responsabilidad. ¡Exacto!